Nosotros también somos de Estados Unidos, güey. Tú che, si eres de Jolena de Estados Unidos, aparte de México, el problema es que no llega a Puebla. Te doy la razón a medias, porque no toda la TAM. Pero acepto mi error. No, güey. Bueno, ahí está el detalle. Otra vez atacante. No, ya he tenido muchos atacantes. Son plásticos, güey. Ya sé que yo tengo plásticos. ¿Qué traigo? Ok. Mike, ¿con los camaradas juegas fuera del stream? Sí. Todos los que tengo agregados, si me ven jugando, me pueden mandar solicitud y me meto a jugar con ellos. Siempre. Están con... Mike es el jugador mexicano. Ándale. ¿Ya ves? ¿Qué puedes, Doctor Alakazam? Transformers se llama Mirage. Este Doctor Alakazam, güey, ¿por qué te flamea, güey? Es que eres bien tóxico, men. Eres bien tóxico. La neta está bien. Me gusta un chingo tu... Tu imagen de Ned Flanders. Tu imagen de Ned Flanders está bien chido. Ah, chingado. No, Derek va a ser el centro. Eh, pinche Derek, ¿por qué llevas el Charizard? Sí, vete, centro. Bueno, ya en centro te alivianas. Solo quería que dijeras... Compré negocios que lo hiciste de una forma graciosa, así que viene divertido. Ok. Güey, está bien chido tu pinche Flandersillo. Está bien chingón. ¿De dónde lo sacaste, Doctor Alakazam? ¿De dónde sacaste ese Flandersillo? La neta. Sin echar mentiras. No me mientas. Un hopa, güey. Y aquí con un pinche Blastroids nomás porque me dio no... Ah, tenía que traer un defensor, men. A lo mejor un... No he podido jugarte Lagarde, güey, men. No hay, men. No hay para Lagarde, güey. No hay, joven. Ese hopa ha reventado. Traemos Galleta y traemos... Ok, tenemos suficiente vida para meter este gol. ¡No! ¡Ay, güey! Ese pinche eco es una excelente habilidad para defender. ¡No, Roberto! El tío... ¿Quién es ese pinche tío Pitacio, güey? Ese vato se inventa cosas. Saludos, Mari Mike. Saludos a esa familia. ¿Cómo te encuentras, men? GGs por la partida pasada. ¿Era yo? ¡Ah, qué chido, men! Muy buena. ¿Quién eras tú, men? No, no me fijé en los nombres, men. Güey, Garda, güey. No, Silvio no es bien molesto, güey. Ya le sacamos la bondi... ...de la banda Focus. Pero aún así está... ...está muy macizo ese mono, güey. ¡Ah, chingao! Soé está jugando la chido, güey. Yo estoy valiendo madre. ¡Eh, no, Silvio no es bueno! Un buen defensor de... ...de Blastoise. Hasta que suba de nivel, men. Hasta que tenga lo... ...las conchitas... ...voy a rebanarla. Te saco la... ¡Ey! ¿Por qué? Me quedé con esa canción, güey. Me quedé con la canción de Kiri-Kat. Te saco las uñas. Kat, Kiri-Kat, Kat, Kiri-Kat, Kat. Está bien chida esa rueda. ¿Qué onda, Mike? Oye, estos son unos tutos con Pokés en Team. ¿Cómo? Ese Silvion me está haciendo un focus muy duro. Pero no hay bronca, güey. Pues soy un squad, güey. Yo de todos modos me recupero. Llevamos un golecito, güey. El Lucario te encargo arriba, güey. Aunque está difícil, güey. Es que... Ese escudo que está sacando el Silvion está chingón, eh. Derek ya no va a subir, güey. Todos nos bajamos, ok. Vamos a ceder rotón. Pero entonces tenemos que asegurar el Dreadnought. ¡Tenemos! ¿Y qué estás haciendo tú, güey? No me estás pegando en un pinche fufalán. Ya bajó el Silvion, güey. Silvion trae movimiento Knight. ¿Y? Claro. Claro que trae movimiento Knight. De aquí voy a subir al 7. No, ya no alcanzo. No, ya no alcancé. ¡Oh! No, no alcancé. Y mi equipo no está aquí. Ok, ni modo. Lo bueno es que el Rotom sigue vivo. Se podría... Se podría intentar buscarlo. Pero aquí me tengo que quedar a defenderme. Pues ni modo. Yo soy el defensor. Ustedes se tienen que refagar, papu. Ese güey trae... Trae poción. Muy buen robo, men. Bien asegurado ahí. Vientos. Aquí yo ahorita me empiezo a recuperar. No se preocupen. Soy un blasto y desperto, güey. Ahí ya tenemos esto. Gotitas de rock and roll, papu. Manda focus en el pinche pollo, güey. Yo traigo movimiento Knight. Ah, batillo, güey. Me la... Me la sacó igual, güey. Me la sacó igual, eh. Ni modo. Un choque de movimientos Knight. No me... Pues no sirvió de nada. Hay que recordar que traigo body barrier para que... Para recordar que siempre puedo proteger a mis compañeros. Agua, Derek, que no te echa calien, güey. ¿Vieron eso, güey? Ese pollo se rifó. ¿Cómo vamos con esas rachas de victorias? Casi no hemos roto rachas ahora, eh. La verdad, las rachas ahorita ya son muy escasas. Y pinche Gengar sí se lo llevó, güey. Valió madre. Y me envenenó, eh. Uy, luego me durmieron, vato. Trae... Me durmió el hopa, ok. ¿Qué pasa cuando una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible? Lo que digo. Ah, yo estoy practicando con Silvio. Eh... Beso drenaje. ¿Por qué? Porque beso drenaje te permite... Te permite curarte. Paz mental. Según te sube el ataque, pero no es tanto. Y según bloquea habilidades enemigas, pero tampoco es tanto. Entonces... Nah, la verdad, beso drenaje es mejor. Annelies. Nats. Dice Lolliver. Mac, ¿cuándo nace el aniversario de tu página? No sé, güey. La verdad ni sé. No sé ni cuándo nació. Ese pinche Gengar, güey. Va a ser un problema. Aquí les voy a meter presión. Es muy poco lo que traigo para notar, pero... Me ignoraron, güey. Me ignoraron. Pero ahí está. Ok, tienen centro. Vamos a robarle centro, güey. Eso lo debí haber hecho desde antes. Ya tienen un Gengar, güey. Ya no es tan... Tan bueno, pero... Estimado. Ni a la fregada, güey. Ese Silvia me está haciendo la vida de cuadritos, eh. Ah, pinche Gengar. Aquí me... No, no entra mi gol, güey. Ah, sí entró. Estuvo bien. Gracias. Voy a seguir practicando. Es que quiero variar un poco con los soportes. Sí, está bien, Annelies. Ah, ustedes no son hombres de control. ¿Ahora es Superman? Ojalá. Oli, vengo llegando. ¿Cómo estás, men? Antonio Ramos. Bienvenido, men. El tío pistache es algo difícil para que la caigas bien, pero, meh, para ti está fácil. Qué chido, men. No sé quién sea, güey, pero ya lo mencioné. Güey, todos sus comentarios a... Este... Han sido del Dr. Pistaches, güey, o del tío Pistaches, más bien, perdón. Todos sus comentarios el día de hoy, güey. Pistaches. No, el pistache es esto, güey, y el pistache es aquello. Muy buen Dreadnought, men. Yo voy a clavar 40 puntos. Me llevo el... Nada más, güey. Y me voy a ayudarles. Quería llevarme un buffo, pero no va a ser posible. Nada, sí es posible, güey. No se muera, no se muera, no se mueron. Hoppa, movimiento, knight. Interesante, simplemente para ponerse más fuerte, ok. Gengar muerto. Perfecto. Perfecto, güey. Tenemos aquí, güey. Tenemos aquí. Pero necesito un atacante, güey. Necesito un atacante porque si no, no va a valer madre. Chingao. Córrele, Charizard. Chingao. No alcanzamos, eh. Híjole. Silvion mató a Lucario, güey. No. Uy, vámonos a meter golden. Chinga, vatos. Ay, güey. Buena, güey. Buen cierre, güey. Charizard sí mete el gol ahí. No se lo niegan. Cierren porterías, por favor. Eso, gracias. Ya está. Le tiraron movimiento nada a Charizard, ¿eh? Ay, me pasé de güey. Ah, ¿ya te regresaste hoy? Ok. Ahí está, ganada, men. Sí la ganamos, ¿eh? Como por 200 puntos. Aunque se vea muy pareja por esto de la... Güey, ¿qué onda con esa pinche telequinesis, güey? ¿Por qué duró tanto? ¿Qué pedo con esa telequinesis, güey? La telequinesis no dura tanto, sí. Y les metieron gol abajo también, güey. Aquí me metieron 10, pero ustedes les metieron 50, güey. ¿Cómo les metió 50 a un cramoran? Créanme que yo tuve algunos de los videos tan graciosos como el de Centro 2005. Yo me lo quería comprar. Chilles, güey. Eres un megafante ese vato, ¿eh? La ganamos por nada, ¿eh? De todos modos. Ese rodo no mete ni mad... Ese rodo no mete ni madres, güey. ¿Qué onda, rodo? Ya mete algo, güey. A mí cabrón, güey. Pichirrodo, ni daño. Mete el compa. Güey, no. Qué pena, güey. Y neta, fui... Metí más daño que todos ustedes. Metí más daño que todos ustedes, men. Y yo me vengo defensor. No puede ser, men. Jejeje.